El CAPES ha hecho en esta jornada balance de la temporada en triatlón 2019. Un CAPES triatlón que se alzaba con el título de campeón de la Liga Fextri. La campeona de Extremadura absoluta, como bien saben, María Remedios Mendoza, ha participado en esta convocatoria de prensa, que también ha sido número uno del ranking en la Copa de Diputación de Badajoz. El equipo masculino ha quedado segundo, ganando una posición con respecto a la temporada pasada. Y el femenino acababa en primera posición, algo que mantenía desde la primera jornada. Hay que mencionar también que el equipo femenino ha ganado los cuatro torneos de Extremadura, Duatron Carrera, Duatron Cross, Triatlón Carrera y Triatlón Cross. El liderazgo de la categoría en sus 23 ha sido para David Pérez. Y también hay que hablar del veterano Pepe Calderón, quien quedaba primero en su categoría. Al final, el director deportivo del CAPES triatlón, José Joaquín Castro, ha anunciado que en 2020 el triatlón pasará a formar parte de las escuelas municipales deportivas. Buenos días. Bueno, nos encontramos aquí después de mucho tiempo y después de varias ruedas de prensa y algunos años de hacer resúmenes de temporada. Y hoy ya podemos decir que en la temporada 2019 hemos llegado al objetivo que nos habíamos propuesto, que no era otro que ser campeones de liga absolutos en la liga Fetri de Triatlón. Bueno, para hablar un poco de todo esto, nos acompaña Pablo, integrante del equipo masculino de esta liga, que además es responsable de redes sociales y de darnos visibilidad para que la gente conozca de primera mano y desde el minuto cero todo lo que acontece en las competiciones, entrenamientos y demás. Está haciendo un gran trabajo con las redes sociales al margen del buen trabajo que está haciendo en el grupo de entrenamiento, por supuesto. Y tenemos también a Réme, campeona de Extremadura, número uno del ranking de triatlón de la liga y número uno del ranking de la Copa Diputación de Badajoz. Ahora mismo no hay ninguna extremeña que sea mejor que ella. Entonces, también nos acompaña y nos comentará un poco desde su punto de vista cómo se ha desarrollado la temporada. Vamos a hacer, o voy a hacer un breve resumen de cómo ha quedado el ranking, equipo masculino, equipo femenino y en general. El equipo masculino este año nos ha mejorado también la posición que conseguimos el año pasado, se nos resiste la primera posición, el año pasado fuimos terceros, este año el equipo masculino hemos estado segundo, nos ha faltado quizás, bueno, un junior, ¿no? Un junior, nos ha faltado un junior para poder estar ahí en la primera posición, como sí han hecho las chicas, que desde la primera jornada de liga han sido las primeras y ahí ha habido poco que hacer. De hecho, no sé si es la primera vez que ocurre, el equipo femenino ha ganado los cuatro campeonatos de Extremadura que se han celebrado este año. Duarlón-Carretera, Duarlón-Cross, Triarlón-Carretera y Triarlón-Cross. No sé, habría que tirar de un poco la historia del triarlón este año para ver si eso ha ocurrido o no, que yo creo que no. El equipo femenino es fantástico. Entonces, poco más que añadir ahí, ahora que nos cuente Réme. Ahora, en cuanto a resultados individuales, al margen del que ya hemos comentado de Réme, en categoría cadete hemos tenido en la segunda posición a José Zafra, en la tercera posición Alberto Soto Machuca, y en chicas también hemos tenido en la segunda posición a Marta Magro y a Ester Guerrero. O sea, que es una gran representación en el podio de cadete. Decir también que Alberto Soto y Ester Guerrero en el último campeonato de Extremadura en el Casal de Cáceres se fue, o pensamos que se fue un poco injusto por ello, porque les privaron del campeonato de Extremadura siendo primero en carrera por un error administrativo a la hora de hacer las inscripciones. Para nosotros son los campeones de Extremadura porque así lo demostraron sobre el terreno, pero luego no pudieron subir al podio a recoger su premio. En fin, una pena, no tuvieron su reconocimiento como debían, pero bueno, un error ahí administrativo que a veces estas cosas pasan, pero desde el club, por supuesto, nuestro reconocimiento lo tienen. En sus 23 hemos tenido en el primer puesto del cajón a David Pérez, además una de las pocas personas que ha realizado las ocho pruebas de la liga, a medida que ha ido avanzando la liga ha ido subiendo y elevando su nivel y acercándose más a los puestos de cabeceros, siendo sus 23. David tiene la particularidad que es muy ambicioso y este año se va del club porque se pasa a un equipo que está en disposición de competir en la primera división nacional. Entonces, desde aquí, pues nada, pues le deseamos lo mejor, ha estado aquí, ha cumplido, se ha forzado, ha hecho grupo, y nada, esperemos que el año que viene, que va a estar en un equipo de primera división, que se aparezca en un aprendizaje y que poco a poco, igual que ha hecho este año, siga creciendo como triatleta y cuando nosotros alcancemos la división o a la liga nacional, que ahí hacia donde vamos, que vuelva, que aquí lo estaremos esperando. En Veteranos 1, Manuel Castro Borrego ha conseguido el tercer puesto del cajón, digamos que es un premio a la constancia, no fallan los entrenos, no fallan las competiciones, y al final de la liga se ha demostrado que trabajando todos los días del año se pueden conseguir cosas, es un buen ejemplo para el resto, porque sin tener, digamos, unas cualidades físicas estratosféricas, ahí está, ahí está, subido al final de la liga, subido en el podio, y por su esfuerzo. En Veteranos 2 tenemos el incombustible Pepe Calderón, ahí no ha habido mucho más que añadir, porque desde la primera prueba de liga ha sido el que ha salzado siempre con la victoria, allí es donde ha ido, así que muy poco más que decir de Pepe, que va a seguir cosechando títulos teniendo 70 años a este paso, porque el tío curra y trabaja bien. Y en absoluto femenino, al margen también de Remy, que ya hemos comentado y ahora nos comentará ella, Miriam Diosdado en una segunda posición femenina. El equipo femenino prácticamente se han colocado todas entre los 12-15 primeros del ranking, que como he dicho antes, tenemos un equipo femenino magnífico. Empezamos la liga con ellos, con ellas, fuimos a Punto Hombría, a disputar la jornada de tercera división nacional, con la idea de intentar ascender, parecía que eso estaba como muy lejos, pero llegamos allí y nos plantamos en una quinta posición, y eran las cuatro primeras las que daban acceso al ascenso. Nos quedamos ahí a un escaloncito, pero bueno, nos sirvió de aprendizaje. Cuando estuvimos en Huelva ya lo que sí vimos, o lo que pudimos apreciar, es el compromiso que tiene la gente con el club, y con su grupo de entrenamiento y con sus compañeros. Entonces, al final, la consecución de la liga este año, desde mi punto de vista, era algo inevitable, por cómo se estaba funcionando desde el principio, el compromiso de todo el mundo, ha sido el triunfo del grupo, los triatletas, familiares y directivos, y como ya he comentado, yo creo que era algo inevitable, por la manera en que se estaba funcionando y desarrollando todo. En ningún momento nadie ha dado su brazo a torcer, todo el mundo ha colaborado, incluso con lesiones la gente se ayuda a las competiciones, se han cuidado para estar ahí, en fin, desde la dirección deportiva no se puede pedir nada más, nada más. Me han enseñado muchas cosas y bueno, hay que seguir peleando por ellos, para que puedan seguir dándonos alegría. Por supuesto, decir que me siento muy orgulloso de todos, de todos, desde el Remy, que ha sido la campeona incontestable, hasta el último que ha sumado puntos, o el que menos puntos haya podido sumar. Todos los puntos han sumado al final para la Liga y todos son importantes. Otro momento importante para nosotros durante la temporada fue el Campeonato de España por Autonomías. hasta allí se desplazó a la selección extremeña y pudimos desplazar hasta seis integrantes de esa selección, incluyendo a los pequeños infantiles, que era la primera vez que tenían acceso al Campeonato de España y de los cuatro infantiles que iban, tres eran nuestros. También estuvo allí José Zafra, Alberto Soto y Marta Magro en la categoría cadete, formando parte también de los cuatro cadetes que estaban allí. O sea que no podemos estar más contentos. Allí también debería haber estado Remy y Miriam. Miriam también, por una cuestión de administrativa y en una competición, se tuvo que quedar fuera, a pesar de que hicimos todo lo que pudimos para que estuviera allí, se lo merecía. Y Remy, que por una lesión inoportuna también nos privó de verla competir en el Campeonato de España con las mejores. Pero bueno, las cosas de las carreras hay que aceptarlas como venga. Pero sí que hubiéramos tenido una representación prácticamente de un 50% del club en la selección extremeña. Que eso también para mí y para el club ha sido un hito importante. A nivel de organización del club, hemos realizado este año organizado tres pruebas para la federación. Dos de jude, entre ellas la final, que la pedimos expresamente porque queríamos que nuestros pequeños triatletas se sintieran como en casa en la última jornada, además de que iban a cosechar muchos triunfos. Y luego una prueba de promoción de relevo, porque también pensamos que hay que potenciar ese tipo de pruebas. Se han metido ya en el calendario de las Olimpiadas, las pruebas de relevo. Y poco a poco se está viendo en el panorama nacional que están cobrando importancia. Entonces quisimos organizar una que la verdad es que quedó bastante bien. Y este año entre junio y julio esperamos poder organizarla otra vez y que la gente se vaya igual de contenta. Este primer año también, como todo apuntaba muy positivo, este primer año que, por ejemplo, los que llevamos ya más tiempo en Trialón y estábamos acostumbrados a sumar puntos para el equipo, que suman la mayoría de las veces los que están más arriba, hemos sido desplazados por los canteranos. Eso quiere decir que si yo no puntúo porque puntúo en canterano, eso quiere decir que estamos funcionando bien. Que estamos funcionando bien y que el trabajo que se está haciendo de base, entre ellos Remy, que es entrenador, además de todo eso se me ha olvidado comentar antes que también es entrenador en las categorías inferiores, ella tiene mucha responsabilidad en ese aspecto, en que las categorías inferiores estén llegando arriba y que estén llegando para quedarse y para ayudar al equipo absoluto a llegar donde queremos. Y para terminar, deciros que este año 2019-2020, esta temporada, la escuela de Trialón pasa a formar parte también de las escuelas municipales, que vamos a recibir una ayuda económica por ellos y que a partir de enero eso es algo que se va a ver reflejado también en las cuotas que los pequeños triatletas aportan al club para su formación. Ya se les dará más información a los padres y demás de cómo va a ser a partir de enero, pero bueno, es una buena noticia que pasemos a formar parte de las escuelas deportivas y yo ya no me quiero liar más que estos dos Pablo y Remy tienen que hablar. Bueno, pues poco más que añadir porque el director deportivo lo ha explicado estupendamente, ha hecho un resumen bastante acertado del año. A nivel personal, pues solo destacar que para mí ha sido una temporada bastante larga porque empecé a competir en febrero y la segunda parte de la temporada se me ha hecho un poco pesada, pero bueno, bastante gratificante porque he conseguido muy buenos resultados y nada, muy motivacional para dentro de nada empezar ya a preparar la temporada que viene con nuevos objetivos y con mucha ilusión. Y nada, solo añadir que gracias al trabajo que se hace en el equipo absoluto los niños en la cantera tienen un buen espejo donde mirarse porque ellos aunque no lo dicen lo tienen muy en cuenta y tienen muy presente a todo el equipo absoluto que ha sido protagonista indiscutible de la liga extremeña siempre con representación y siempre estando arriba en los puestos cabeceros. así que nada, por lo menos pensar que la temporada que viene sea por lo menos igual de buena y que que nada, que todo el mundo siga con la misma ilusión y dirigido por el mismo director deportivo que trabaja mucho y con muy buen hacer para que las cosas salgan bien. Bien, pues yo en representación del equipo masculino poco puedo aportarnos este año como hemos dicho nosotros como ha dicho Remy los pequeños tienen un espejo que es el equipo masculino de los mayores nosotros tenemos otro que son el de las mujeres es decir tenemos que somos conscientes de que el del equipo femenino del CAP está a nivel de Extremadura no le llega no tienen ese aspecto rival cercano están las chicas don Benito y demás pero si es verdad que tienen un equipo bastante bueno y sobre todo lo que ha dicho José Joaquín un compromiso de que en todas las pruebas han puntuado que eso no lo ha conseguido ni un equipo femenino en todas las pruebas han llegado las tres letras que hacían falta y en el equipo masculino pues un poco que si podemos desarrollar es eso es decir yo desde el punto de vista más humilde no de conseguir buenos resultados y más si lo que es el sumar en todo es decir tenemos la suerte de que un poco lo que es la puntuación es de la liga y demás puntúan todos los triatletas que participan y entonces tanto para aquel que sí como ha dicho José Joaquín los primeros puestos que sí que son los que puntúan más tanto como aquel que lo que hacemos es intentar participar como bien reto personal o porque nos gusta este deporte también aportamos nuestro granito de arena en las competiciones y un poco por lo mejor si no se puede competir no pues de otra manera ayudando y haciendo grupo que también es importante yo creo que uno de los grandes éxitos del CAPE es precisamente la familia que hay tanto a nivel en los entrenos como en las competiciones que siempre estamos un poco ahí atentos unos de otros y ahí es verdad que el gran responsable como ha dicho Reme no es José Joaquín que su buen hacer hace que en ese aspecto todos nos sentamos parte importante del equipo y luego hablando un poco también de lo que ha dicho también soy el encargado de redes sociales y ahí también queremos dar un poquito más de visibilidad a lo que es el mundo del triatlón y sobre todo lo que es el deporte de Villafranca y el CAPE y en este caso también el CAPE triatlón porque creemos que es un aspecto importante el promocionar este deporte que a lo mejor mucha gente lo ve como algo muy lejano y algo muy complicado pero que realmente no lo es simplemente con dedicación y un poco de entreno diario y demás que además es bueno para la salud que hay que decirlo se pueden conseguir grandes cosas y sobre todo disfrutar de este deporte y yo creo que ya poco más hay que aportar Si, si tenéis alguna pregunta vosotros Bueno, en primer lugar en la buena Gracias ¿Y cómo te sientes? O sea, cuando te enteraste de todo cuando supiste que eres campeona ¿Qué es lo primero de este paso con la madera? Bueno, en realidad cuando es campeona de liga lo vas viendo paso a paso porque en cada prueba tú vas sumando puntos y vas estando en el ranking y sabes más o menos las opciones que tienes y nada yo creo que eso es un premio al esfuerzo continuo a la disciplina y al trabajo porque es un premio a un año entero no es un día pero vamos pues para mí como para cualquier deportista pues es algo gratificante y lo que decía ilusionante para seguir trabajando en la misma dirección y afrontas el nuevo año bueno las mencionabas pero ahora afrontas el nuevo año con el número uno hombre cada año se tienen unos objetivos pero siempre por supuesto intentando estar lo más arriba posible bueno gracias gracias